No se da ni cuenta que cuando la miro por no delatarme me guardo un suspiro Que mi amor callado se enciende con verla, que diera la vida para poseerla No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo Ella es el motivo que mi amor despierta, ella es mi delirio y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar No se da ni cuenta que le he concedido, los cálidos besos que no me ha pedido En mis noches tristes, desiertas de sueño, que loco deseo, me siento su dueño No se da ni cuenta que ya le he gozado, porque ha sido mía sin haberla amado En su alma fría es la que me atormenta, que de que me muero y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar Conocí en la taberna, la vi, pedí una copa de vino Le dije ven a mi mesa y yo, le dije vente conmigo Subimos a un viejo cuarto los dos, hasta la alba nos quisimos Me acompañó hasta mi barco, le di como recuerdo mi anillo Volveré, volveré, porque te quiero hasta tu puerto Volveré, volveré, volveré Serás mi estrella, si tú me esperas, volveré Me acompañó hasta tu puerto ¡Eso!